Atiende a esto con seriedad. La preocupación de Jesús es real y no puedes ignorarlo de ninguna manera. Querido amigo, en este momento te traigo un mensaje urgente que proviene de una fuente divina. Jesús, nuestro Salvador, está profundamente preocupado por el rumbo que está tomando el mundo y no podemos permitirnos ignorar esta pertencia. Imagina por un momento el amor inmenso que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Él nos llama a despertar, a prestar atención a su mensaje de salvación y redención. No podemos cerrar nuestros oídos a sus palabras, ya que contienen la guía que necesitamos para vivir vidas plenas y significativas. En un mundo lleno de distracciones y egoísmo, Jesús nos insta a abrir nuestros corazones y recibir su amor incondicional. Su preocupación refleja su deseo de que encontremos la paz y la esperanza en medio del caos y la confusión. No podemos permitirnos ignorar esto en absoluto. Cada día que pasa sin tomar en serio el mensaje de Jesús es un día perdido en la búsqueda de la verdad y la plenitud espiritual. No podemos darnos el lujo de postergar nuestra conexión con lo divino. Jesús nos muestra el camino hacia la luz, la compasión y la misericordia. Nos invita a amarnos unos a otros, a perdonar y a buscar la justicia. Ignorar su llamado es ignorar la posibilidad de transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Abramos nuestros corazones y escuchemos atentamente las palabras de Jesús. En ellas encontraremos consuelo, dirección y el propósito que tanto anhelamos. No podemos dejar pasar esta oportunidad de experimentar su amor y su gracia. Entendamos que la preocupación de Jesús es una señal de su amor por nosotros. Nos llama a vivir vidas de significado y propósito, a ser luz en medio de la oscuridad. No ignoremos su llamado, sino abracémoslo con humildad y gratitud. Enfrentemos la vida con valentía y confianza en el amor de Jesús. Dejemos de lado nuestras preocupaciones mundanas y abramos nuestros corazones a la grandeza espiritual que nos ofrece. No ignores esto en absoluto. Jesús te espera con los brazos abiertos, listo para brindarte su amor y su guía. Acepta su invitación y experimenta la transformación que sólo él puede brindar. No postergues más este encuentro. Escucha la voz de Jesús y permite que su amor te llene por completo. No ignores esta oportunidad divina de encontrar la paz y la plenitud en su presencia.